La intención del Gobierno de Guatemala al solicitar la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad. Por el contrario, nunca fue el que se vulnerara la institucionalidad, la justicia, la paz, la seguridad en el país. Lamentablemente, la ejecución del acuerdo, sin la observancia debida de las garantías constitucionales, ha causado efectos nocivos, los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo, la CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el Gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del Gobierno de Guatemala, tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, polarizando además a la sociedad guatemalteca, al abusar y extralimitarse en su mandato. La intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Un acto claro de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG. El señor Iván Velázquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Además, el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar, aterrorizar a la ciudadanía. Es también un exceso en las funciones de dicha comisión, violentando el principio de presunción de inocencia. Vale la pena recordar el allanamiento de la CICIG en Casa Presidencial como uno de los más preocupantes y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se efectuó dicho allanamiento. También se ha solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala, reiterando al Secretario General de las Naciones Unidas para que de manera imparcial e inmediata atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la organización. Señor Secretario General, Usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los Estados. Gracias.